En noticias de última hora, tras la carrera a la sucesión presidencial, también hay que tomar en cuenta que quién va a ser el próximo jefe de gobierno es un bastión muy importante para Regeneración Nacional y por supuesto para el llamado López Obradorismo. Quien encabeza las encuestas en estos momentos no se sabe a ciencia cierta, pues hay varios rumores de quienes podrían contender, pero desde ya algunos te van a empezar a meter la idea de que el joven Torruco es el genio que va a liberar a la Ciudad de México de todo esto. En fin, otra situación muy interesante es lo que está ocurriendo con Mario Delgado, pues él señala será el sucesor de Claudia Sheinbaum, por supuesto que esto no le gustó para nada a Ricardo Monreal. Todo esto y más lo abordaremos en el siguiente video. Por favor, les invito a que compartan y le den manita arriba para que lleguemos a más personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, en estos momentos un medio muy famoso y que se ha caracterizado por abrir la polémica y además, por supuesto, de tener estas primicias, nos señala lo siguiente, Delgado desoye a su asesor estrella y se muestra junto a Ebrard en Durango. Vean ustedes lo que está ocurriendo. Aquí dice, la jugada de Mario Delgado se encuentra en los parámetros de la sucesión, pues la corcholata favorita del presidente López Obrador no es otra que Claudia Sheinbaum, por lo que gran parte de la militancia morenista su campaña será la ganadora, no la del canciller. El alejamiento de Mario Delgado, como lo reveló esta redacción, o sea, este medio La Política Online, habría sido una recomendación de Iván Silva Yanome, su asesor estrella, director de heurística. Iván Silva planteó dicha toma de distancia bajo una supuesta fórmula triunfadora, Claudia Mario. La primera para la presidencia y el segundo para la Ciudad de México. Funciona estrictamente hablando, despistando incluso a integrantes de los puros como Citlaly Hernández o los pragmáticos como Ricardo Monreal, hasta la aparición de la postulación de Adán Augusto López Hernández, quien en realidad trabaja para Mario Delgado. Es decir, Mario Delgado opera para la candidatura presidencial creada para restar potencia a Ibrard, pero la idea nunca le ha desagradado, gobernar la capital del país. Por ello, reconectó con su antiguo jefe político en Durango, sabiendo que si el canciller no consigue la candidatura presidencial, él podría tener la recompensa de la Ciudad de México en una negociación trabajando para dos equipos, como lo son Sheinbaum y Ebrard, lo cual no es una novedad en la 4T. Por ejemplo, el propio Iván Silva chambea para Claudia y para Mario. Y pues bueno, todo indica que Mario Delgado va precisamente para la Ciudad de México, plantea. Por otra parte, Ricardo Monreal dice, entre lágrimas, que no va a declinar ni para el Movimiento Ciudad Narco ni para el PRIAN. mantiene su aspiración para el 24, pese a no ser mencionado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señaló que aunque AMLO no lo mencionó, no lo necesita, pues el mismo Andrés Manuel López Obrador señaló que está siendo mencionado cuando el presidente señala que no hay favoritos en las encuestas. Él se mantiene confiado con que va a ganar. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta situación. Escuchemos lo que dijo esta mañanera. Jefe de gobierno, usted pierde las encuestas porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí. Y bueno, pero el punto está en que… O sea, en la encuesta dicen que sí. La encuesta dice que… Yo pierdo, pues. Que sí, que usted pierde porque sí es su concepto. Usted pierde en este punto. Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista política, pública, de escenario. Y aunque está bajo en las encuestas, lo señalan con el plan B. Y esa es la pregunta. ¿Es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena? No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapazos. Eso que duró más de 100 años, ya lo hemos hablado, eso lo inventó Porfirio Díaz. El primer tapado que hubo fue Manuel González. Entonces, ya no hay tapados, ya no hay tapados, todos tienen derecho de acuerdo a la Constitución a votar y a ser votado. Y yo celebro de que haya relevo generacional y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines. Pues no, él entró, creo, a los 60 años a la presidencia, yo entré a los 65. Yo soy el presidente de más edad, presidente constitucional en la historia de México. Por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Bueno, pero hay jóvenes maduros, muy buenos. Soé, por ejemplo. Mujeres, hombres, Soé, también el doctor, desde luego Claudia. Yo no sé dónde dije que ella no era… Yo le pregunté a una conferencia de prensa, dijo, no, no es mi consentida, pero… No, sí es. Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera. Pero ya no lo trae las mañaneras el presidente. De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre, me está esperando y va a desayunar con nosotros, y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, que es el soberano. No, porque eso es historia.